Seguimos en EN Meridiano, voy a esbozar una exposición que hizo durante mucho tiempo un economista y luego les voy a decir quién es. Decía ese economista cuando iba a un medio de comunicación, en un programa, yo lo entrevisté varias veces antes de que fuese un ministro. Él decía, la República Dominicana, este gobierno del PLD, vive cogiendo préstamos y la deuda pública está llegando a una situación tal que llegará el momento en que habrá que hacer una reforma fiscal severa. El término. Una reforma fiscal severa en la cual nos vamos a perjudicar todos. ¿Quién era ese economista que yo incluso le vendí el discurso y lo utilicé con frecuencia? Miguel Seara Jato, el encargado de políticas públicas del PRM, inicialmente ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y ahora ministro de Medio Ambiente. Por eso, uno pensaba, y mucho más que él inició como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que quien no lo sabe, se supone que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo es el jefe del equipo económico de cualquier gobierno, del gabinete económico. El jefe es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Porque es el que planifica. Y basado en esa planificación que se expresa en la Estrategia Nacional de Desarrollo o se expresa en los estudios de investigación que hace el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, entonces, sobre la base de esos estudios y sobre la Ley de Estrategia, es que, entonces, los otros ministerios, los que son del área económica y los de cualquier otra área, tienen que planificar sus ejecutorias para que vayan acorde con la Estrategia Nacional de Desarrollo y con los estudios de investigación que hace el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Por eso yo pensaba que en lo que tiene que ver con la deuda externa iba a haber un manejo muy fino, delicado, inteligente, cuidadoso, en el cual este gobierno se iba a caracterizar por eficientizar la administración pública eliminando todas las botellas, disminuyendo el gasto dispensioso y haciendo inversiones públicas de calidad inteligente de manera tal que eso coadyuvara al crecimiento económico, un crecimiento económico sostenido, que aumentara la competitividad, la productividad y que, en consecuencia, el país, debido a esas inversiones públicas inteligentes, creara las condiciones de crecimiento económico y de progreso y de progreso para que la deuda externa se pagara ella sola. No solamente porque baje de manera porcentual la deuda respecto al PIB, sino también para que no hubiese estrés en el presupuesto. como ahora que el 3.8% del PIB se va a tener que tomar para el pago de la deuda y su amortización de pago de intereses. Porque este gobierno ha sido altamente irresponsable tomando deuda externa, deuda pública. Ahora, en esta semana ha cogido 920 millones de dólares y usted analiza para pendejadas que no ayudan en nada a que esa deuda empiece a poderse pagar y quitarle el peso no sobre no solamente sobre el PIB, es también sobre el presupuesto que está estresado. Ya entre la deuda el pago de la deuda y la educación se va prácticamente el 50% de los ingresos ordinarios del gobierno. Una barbaridad. Bueno, pues por eso los legisladores y yo lo había dicho al propio presidente en estos días que cambió su discurso de decir que le sobran los chelitos a decir que le hacen falta. Pero los legisladores entienden que independientemente de quién gane será necesaria una reforma fiscal. Vamos a ver la historia. Según los legisladores ya la República Dominicana tiene que abocarse a una reforma que equilibre más los ingresos con los gastos para aumentar la inversión en favor de los pobres. Desde el año 2012 no se hace una reforma y yo creo que está llegando el momento de asumir con responsabilidad esa tarea pendiente que no será en un año electoral pero tendrá que ser porque hay que seguir atendiendo los sectores hay que seguir trabajando en educación hay que seguir trabajando en salud hay que seguir trabajando en vivienda. pero tiene que ser una reforma fiscal que quede bien equilibrada donde todo ese tipo de situaciones que tenemos de todas las concesiones los préstamos toda esa cosa pues realmente puede quedar equilibrada de que el país no siga perjudicado y siga pagando tanto dinero en una pagando la deuda. Los congresistas expresan que el presupuesto nacional debe ser aprobado en esas condiciones pero que a partir del próximo año hay que tomar medidas fiscales. No, la reforma tenía que haberse hecho hace ocho o nueve años atrás pero claro que más vale tarde que nunca pero nosotros estamos conscientes y sabemos que políticamente en este momento no se va a hacer y que el que sea el presidente de turno a partir del 2024 puede aplicarla inmediatamente. No se puede hablar primero de reforma fiscal de reforma tributaria para este año un año que ya está culminando y el tema de los préstamos todo el mundo sabe que se han presentado situaciones exógenas que han afectado no solamente a la República Dominicana sino al mundo y nosotros aquí somos una expresión de lo que pasa en el mundo hay que ajustarse a esos cambios el gobierno vuelvo y repito sabrá en su momento lo que tendrá que hacer naturalmente el presupuesto tiene que aprobarse sí o sí El presupuesto nacional fue aprobado en primera lectura por el Senado y se estima que será aprobado en las próximas horas Miren yo para externar mi opinión en torno a este tema me voy a parecer una vez más al PRM de antes fíjense que en la primera parte asumí el discurso de Miguel Searajate ahora voy a externar mi opinión de la forma en que respondía cualquier PRM cuando se le hablaba del pacto fiscal y del pacto eléctrico bueno es que hay que tener calidad del gasto decían ellos hay que tener calidad del gasto entonces yo no voy a firmar el pacto eléctrico porque hay el gasto administrativo está muy elevado hay que disminuirlo porque esas son botellas yo no voy a elaborar a firmar un pacto fiscal por lo mismo no porque que los PLD están los que cogen esos cuartos para ellos y para botellas y para la nómina de sus compañeritos bueno aparte de que el incremento de la nómina en el sector eléctrico la nómina se ha triplicado en el sector eléctrico pero aparte de eso se han aumentado los salarios vertiginosamente los directores han aumentado la nómina y se ha aumentado el salario lo mismo ha pasado con la nómina hay como 200 mil como 300 mil empleados nuevos este año este año el presupuesto en gasto corriente aumentó un 9% eso es nómina y el gasto de capital disminuyó un 20% 40 mil millones de pesos menos y el aumento en gasto corriente aumentó en 103 mil millones de pesos nómina en consecuencia si todo el mundo sabe y mucho más con el incremento vertiginoso de la OED externa de este gobierno para hacer nada que hay que hacer una reforma lamentablemente que como dijo Miguel Seara Hatton va a ser severa y nos va a doler a todos pero exigimos un gasto de calidad saque todas sus jodidas botellas para que entonces esa reforma que nos va a doler a todos sirva para algo finaliza por el día de hoy EN Meridiano nos vemos en la próxima entrega en la próxima entrega a la próxima entrega